Música Al entrar en un teatro, lo primero que nos encontramos es el escenario y las butacas. Pero aún hay mucho más por descubrir. El teatro como estructura tiene distintos lugares que lo hacen muy interesante. Música Manos a la obra. Y partimos con... Escenario. El escenario es el espacio físico donde se desenvuelven los actores y actrices. ¡Te amo! ¡Yo también! ¡Pero no podemos estar juntos! Por lo general, el escenario tiene escenografía, construcciones, equipo técnico de sonido e iluminación. Telón. Ay, el telón. Es el que divide al público con los actores. Me encantan los telones. Los hay de tantas texturas, tantos colores... ¡Ey! ¡Actor! ¡Llamando a tierra! Ya pues. Ah, ah, perdón. Eh, otra parte del teatro es la sala. La sala es el lugar destinado para el público. Las hay de muchos tamaños y diseños. Algunas incluso tienen palcos. Seguimos con... ¡Bambalinas! ¡Oh! ¡Como tu apellido! Las bambalinas son esas telas que van al fondo del escenario y en ellas van los decorados, que son imágenes o pinturas que muestran el lugar donde ocurre la obra. Tras Bambalina es el lugar que sirve de apoyo de desplazamiento para los actores e incluso para ocultar escenografía. ¡Tramoya! Tramoya es la estructura donde van los focos y las bambalinas. Aunque acá en Chile le decimos tramoya al encargado de mover y sacar la escenografía y la utilería. Aunque, pensándolo bien, somos nosotros mismos los actores los que hacemos este trabajo. Es un arduo trabajo, pero es un gran ejercicio. ¡Oh! ¡Prosenio! Me gusta esa palabra. ¡Prosenio! Es tan... solemne. ¡Prosenio! ¡Ay, ya, actor! ¡Tú nunca te cansas de ser actor! ¡Ya no te quedes pegado y citamos! ¡Mira! Lo siento. El prosenio es la parte frontal del escenario. Es la que está más cerca del público y no se oculta detrás del telón. ¡La fosa! ¡Ay, suena terrorífico, ¿verdad? Pero no. Simplemente es el espacio hundido adelante del escenario y ahí van las orquestas o los músicos. Aunque no todos los teatros tienen. Otro personaje importante en el teatro son los focos. Ellos son quienes tiñen de colores el escenario, creando atmósferas y haciendo efectos muy interesantes. Continuamos con... Afort. Quiero decir Afore. Sí, como mi apellido. El Afore son las telas que van a los costados del escenario y ahí se ocultan los actores y a veces la utilería y escenografía. ¡Oh! Las butacas no necesitan más presentación, ¿verdad? Las hay de todos los colores, texturas, telas. Algunas tienen letras, otras tienen números. ¡Ay! No te quedes pegado, si ya te dije. Mira, vamos a hablar mejor de... La caseta. La caseta. Sala donde se encuentran los equipos técnicos de sonido e iluminación. Desde aquí tenemos una visión panorámica de la sala y el escenario. Pero, sin un equipo humano y de producción, el teatro sería nada. Ellos son los encargados de la parte material de la obra, como por ejemplo la utilería, el vestuario, la escenografía, etc. También está la parte de realización, constituido por actores, directores, diseñadores, iluminadores y sonidistas. Hay tres elementos que son claves para que ocurra la magia teatral. Los actores o las actrices, el público y el texto o el guión. El actor es el encargado de llevar a cabo la acción en el escenario, ya sea actuando, hablando y o accionando, en un mundo ficticio que construye o que ayuda a construir. Es la persona que da vida a la historia por medio de su voz y de su cuerpo. También pueden expresarse a través de la manipulación de objetos, de títeres, marionetas o cualquier elemento que haya en el espacio escénico. ¿Conoces a alguna actriz o actor chileno? Sigamos con el guión. El guión es el mapa, el vehículo de los actores. Tiene una estructura parecida a la del cuento, inicio, desarrollo y final. Pero en el teatro se llama planteamiento, clímax y desenlace. Dependiendo del estilo del dramaturgo, que es quien escribe la obra, puede que tenga o no tenga indicaciones para los actores, llamadas vidas calias o acotaciones, y que van escritas entre paréntesis o en cursiva. Son indicaciones que detallan y describen la acción en la escena o la misma utilería y escenografía. El texto se divide en actos y estos actos a su vez en cuadros. ¿El teatro es teatro si no hay público? El público es el corazón del teatro. Son ellos los que asisten a ver un espectáculo y llenan de energía esa sala. El teatro es creado para que la gente pueda divertirse y pueda reflexionar. Es una realidad dentro de otra realidad. Concuerdo contigo, actriz. Sin público, todo el resto de los elementos teatrales sería en vano. Pero, ¿el teatro sigue siendo teatro si no está en el teatro? Me explico, ¿qué pasaría si llevamos el teatro y lo hacemos en la calle, por ejemplo? Excelente reflexión, actor. Siempre dando en el clavo. El teatro callejero es una de las más bellas instancias que podemos vivir los actores. Al menos para mí. Es un lugar en donde todos participamos y es abierto a la comunidad. En Chile, el teatro callejero tuvo sus inicios a finales de la década del 70, en respuesta de la dictadura militar que prohibía cualquier tipo de manifestación artística. Su mayor exponente fue Andrés Pérez, con su reconocida obra La Negra Esther, que retrataba las décimas escritas por Roberto Parra. Fue la primera obra que volvió a la calle en democracia. Eso es lo bello del teatro callejero, ya que se vuelve una herramienta artística para llegar a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, la compañía de teatro La Pato Gallina lleva más de 20 años realizando grandes montajes callejeros. Ir a la calle es volver al origen de nuestro trabajo. Aunque a veces no tenemos los aspectos técnicos que nos gustaría tener, podemos explorar otras vías de comunicación y otros espacios. Es abrir nuestro trabajo a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra comuna, incluso a nuestro colegio. Muchas veces los actores vamos a los colegios y llevamos nuestros trabajos. Ahí les mostramos otro mundo a los y las estudiantes para que puedan divertirse y aprender nuevas cosas. El teatro es sentir, es poder decir lo que nos pasa, lo que nos gusta o no. Y todos podemos ser actores. Es cosa de organizarse, hablar de algún tema y dejar que la magia suceda. Y necesitamos a alguien que escriba, por ejemplo. Y alguien que nos dirija. ¡Y acción! ¿Y alguien que nos haga los vestuarios? ¿Y las luces? ¿Hay actor? ¿Estás seguro que quieres seguir siendo actor? Sí, a pesar de todo. Y eso es para el futuro.